Atención todo el universo y todo el mundo, alerta, alerta, venimos a traerle una información Porque hace unos segundos las entradas de especies peligrosas porque te pueden violar Acaban de mandar un comunicado a todo el planeta Se acaba de escapar una rana muy peligrosa, muy, muy peligrosa Como podrán ver en la pantalla la rana es muy original No te dejes confundir, es una rana demasiado peligrosa para la salud No tanto por eso sino que también te puedo llorar Sus características se caracterizan con una petornada un poco cartonada Tiene unos cromillos muy afilados y peligrosos para tu salud Su veneno puede matar a 10.000 personas por segundo Si alguna vez te topas con un animal de este, ¡corre por tu vida! Si por casualidad estás dormido como las personas normales Eh, perdón, así duermen las personas normales ¿Y te parece una rana de esta navabriga? Tira del aire sin tocarla De esta forma tienes que lanzar a la rana con las uñas para que no te haga daño Y ten mucho cuidado, no la dejes que se reproduzca porque puede parir 10.000 huellillos por segundo La rana es mi puta Y se la pasa tirando en todas las esquinas Sobre todo con los gatos Y también le gusta chupada, ven Por favor, si te topas con una rana de esta, llama rápido al 0424 ¿Qué te importa? Que no sé qué cosa, no sé qué cosa Aquí te estuviéramos atendiendo rápidamente para que no sufras ningún daño Ya sabes, la rana es cartonada, verde, tiene unos colmillos grandes y patas ¡HUYE POR TU VIDA! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!